Hola queridas y queridos ositas y ositos, hoy les voy a enseñar a hacer algo que me han preguntado bastante y sí que te lo voy a enseñar a hacer. Alguien me preguntó, ¿puedo yo esconder mis conversaciones de whatsapp? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer por dos razones, por tres, por cuatro, por cinco. Razón número uno, no quieres que nadie se entere que estás hablando con esa persona. Razón número dos, quieres ocultar la conversación para que alguien no se entere que tú estás hablando con esa persona. Y razón número tres, porque quieres aprender. Así que vamos a aprender o quieres aprender para ver si alguien tiene conversaciones dentro de su teléfono que tú no sepas. Y sí, vamos a ir a whatsapp. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de whatsapp. Aquí está. Todos los whatsapps son diferentes, todos. Y hay unos que otros que están actualizados y otros que no. Si tu whatsapp no está actualizado, te va a aparecer este menú que está aquí. Dice aquí archivar chat, ¿verdad que sí? Pero eso es en caso de, pero te voy a enseñar la forma más fácil. Vamos a seleccionar la conversación que tú no quieres que la otra persona sepa que tú tienes o la conversación que tú quieras ocultar. Vamos a darles a seleccionar. Cuando seleccionamos una de las conversaciones, aquí arriba en la parte de donde está el sonido, al lado del zafaconcito de borrar conversaciones, te va a aparecer esta cajita que te puse esta flechita roja. Esa cajita tiene una flechita que indica hacia abajo. Le vas a dar clic ahí y una vez le des clic, la conversación va a desaparecer como alte de magia. Vamos a ver. Por ejemplo, he seleccionado esta conversación de acá, esta de acá. Perdón, voy a intentarlo. La voy a seleccionar y le voy a dar a la flechita y ¡pup! Desaparece como alte de magia. Aquí te aparece un letrero que dice deshacer. Si no le das a deshacer, antes de que se quite el letrero, la conversación se va a quedar archivada. Ahora tú vas a decir, ok, ya archivé la conversación, pero ¿cómo yo puedo revisarla nuevamente? Solamente aquí en la ventana, no sé si te fijas que dice chat archivados, esta letrica pequeña que te la voy a poner en rojo, te va a aparecer eso también, donde puedes darle clic y van a aparecer las conversaciones que tienes archivadas. Si no, simplemente le vas a dar a búsqueda y vas a escribir el nombre de la persona y va a aparecer el chat nuevamente. Si escribes y le das a enviar y sales, la conversación va a aparecer nuevamente en tu barra de búsqueda. Así que ya lo sabes. Si tienes otra pregunta de WhatsApp, solamente déjala en la barra de comentario de este video. Así de fácil es ocultar una conversación de WhatsApp. Ya sé que tú querías aprender esto porque tienes algo que esconder, pero no te preocupes que yo no se lo voy a decir a nadie. Suscríbete a mi canal para ver más videos como estos y si tienes alguna preguntita más, me la dejas saber acá en la barra de comentarios. Ya lo saben. Gracias. 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 Gracias.